Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Vengo a comprar un taladro percutor? Sí, vino al lugar indicado. Acompáñenme. ¿Esto es Munro? Eh... No, esta es nuestra tienda virtual del Banco Provincia. Acá hay... Beneficios, descuentos, productos traigo. Trae de taladro percutor, señora. ¿Qué? Agárrese, señora. ¿Qué pasa? ¿Está bien, señora? Sí.